integral de 0 a pi cuadrado de seno de raíz de x diferencial de x mira el que tú tienes ahí, dice que usa el cambio de variable raíz de x igual a t, de aquí saco que x es igual a t cuadrado y si derivo, diferencial de x es 2t diferencial de t entonces, hago el cambio de variable que es sería seno de t y ahora pongo diferencial de x que es 2t diferencial de t voy a sacar el 2 fuera para dejarlo bien bonito me queda t seno de t diferencial de t y esta es una candidata a hacerlo por partes u sería t diferencial de v sería seno de t diferencial de u es 1 y v sería la integral del seno que es el menos coseno y me queda que esta integral es 2 por u por v sería menos t por coseno de t menos la integral de v diferencial de t que sería coseno de t ahora sería 2 por menos t coseno de t más la integral del coseno de t que es el seno vamos, que me queda menos 2t coseno de t más 2 seno de t y deshaciendo de t y deshaciendo el cambio de variable sería menos 2 raíz de x coseno de raíz de x más 2 seno de raíz de x desde 0 a pi cuadrado y me queda ese tuyo pi cuadrado me queda menos 2 raíz de pi cuadrado es pi por coseno de pi ¿cuánto vale el coseno de pi? te lo tenías que saber menos 1 con la calculadora más 2 por seno de pi que es 0 menos menos 0 más 2 por seno de 0 que es 0 así que queda que es 2pi después de tanto rollo venga, otra